Bueno amigos de Noticiero Benevisión, una vez más es reconocido. La excelencia periodística fue distinguida con el premio Cóndor de Oro otorgado por esa prestigiosa organización internacional. Gracias Benevisión, el Táchira te da este galardón por tu 50 aniversario como el canal más destacado de mayor proyección y prestigio de la televisión venezolana. El Cóndor de Oro exaltó el trabajo realizado por Noticiero Benevisión en nuestras tres emisiones, Matutina, Meridiana y Estelar, fueron galardonadas por su contenido imparcial. Y nuestro compañero Eduardo Rodríguez también fue reconocido como periodista imagen del año. Y en la persona del licenciado y abogado Eduardo Rodríguez, moderador y narrador del noticiero Benevisión, recibe este galardón. Vaya pues mi gran saludo al vicepresidente de información y opinión, el licenciado José Ramón de la Cotera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!